Aprovechamos para pedir al equipo de gobierno que habilite o ponga los medios necesarios para que las asociaciones y entidades de Baracaldo puedan defender sus propuestas en el Pleno. Es verdad que estamos ante esta nueva normalidad que nos ha llevado a debatir vía telemática los plenos municipales y lo cierto es que desde que empezamos con este método, las asociaciones y entidades de Baracaldo no han podido defender sus propias propuestas ante el Pleno municipal, por lo que ayer instábamos al equipo de gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que en adelante puedan hacerlo. Quiero recordar también que, desgraciadamente, en Baracaldo tenemos un reglamento orgánico municipal que no es precisamente el más democrático y el que más facilita la participación ciudadana. De hecho, cualquier entidad o asociación que quiera presentar una moción en Baracaldo necesita el aval de los grupos políticos municipales. Además, ahora, como decía, desde que se inició la pandemia no pueden ni tan siquiera defender sus propuestas. Por lo tanto, esperemos que, de cara al próximo Pleno y en adelante, puedan, aunque sea, defender sus propuestas de modo telemático.